El Departamento de Guardas Magistrales Edison Barba Agniel Tejera A esta hora Filmaciones Agniel Tejera Síguenos en Youtube, Instagram y Facebook Filmaciones Agniel Tejera Para todo tipo de eventos ¡Soluciono! ¡Jolili! Y en el torrente de gallina Le corresponde iniciar el torrente Se hace responsable del mismo La piraña de zona Salustiano ¡A la mojica! Se está echando un negro ¡Viva! 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 Filmaciones Actiel Tejera Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook Para todo tipo de eventos Yo que soy un navegante Yo que soy un navegante De los pensares fecundos Y a los mares más profundos He ido en cualquier instante Hermosas perlas brillantes Me invitaron cierto día A hacer una travesía En medio de dos veleros Donde muchos marineros No han llegado todavía ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Viva esas cuerdas! ¡Juego de sentimientos! ¡Chachos de nuevo! ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Chachos de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí vamos! ¡Chachos de nuevo! ¡Riva esas cuerdas! ¡Póngale! ¡Póngale! ¡Póngale sentimiento! ¡Chachos de nuevo! Ahí vamos Hágale, hágale cosquillas Qué belleza muchachos Ahí vamos, qué bien Ay, moreno Por la mañanita Por la madrugada Cógelo suave moreno Que esta hembra no se engaña Cógelo suave moreno Que esta chola no se engaña Ay, 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 ay Y ahora que estamos solitos Amame mucho, mi vida Y ahora que estamos justitos Quiereme mucho, mi vida Y ahora que estamos solitos Amame mucho, mi vida Y ahora que estamos justitos Quiereme mucho, mi vida Amame mucho, mi vida Quiereme mucho, mi vida Amame mucho, mi vida Ay, quiereme mucho, mi vida ¡Ay, nos vamos! Aguaquemanas del cielo Aguaquemanas del cielo Y también de las Honduras Agua mineral y pura Y que reverdece el suelo Agua, salud y consuelo Para el pobre en su pobreza Aguas de amarga tristeza Cuando deja de llover Y la sequía viene a ser El fruto de la belleza Y la sequía viene a ser Y la sequía viene a ser Después he estado en la playa Después he estado en la playa Perdí el premio de monarca Si la ilusión de mi barca La destruyó en mar canalla Allí perdí mi atarraya Las redes de mi primor Sentí que murió mi amor Y hasta estaba confundido A un navegante atrevido Hay que darle su mano Qué bello, qué bien ¡Arriba esas cuerdas! ¡Gracias! 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 Ay, moreno, si tú me quisieras, yo te llevaría para mi ranchito morenito mío. Si tú me quisieras, yo te llevaría para mi ranchito morenito mío. Todo navegante experto, amiga, todo navegante experto sale por la madrugada para emprender su jornada en inmenso mar desierto. Temeroso pero experto lleva en su embarcación los aparejos que son útiles para pescar dejando allá en el mar las arcas de la ilusión. ¡Qué belleza, qué bonito! ¡Guitarras, que ahora le toca! ¡Garras, que ahora le toca! ¡Más sombrerón lejos! ¡Sombrerón, para este país! ¡Sí, señor! ¡Muijana, sentimiento! ¡Qué belleza, qué bonito, muchachos! ¡Mendimientos! ¡Ay! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, tremendo torrente de gallina! Acá en Pibay de las Balmas de Peragua, nos cantamos por acá la piraña de Soraza Luz Tiano Otano Mojica. Bueno, yo canté un verso de la pluma del maestro Agapito Peralta, del área de Ponuga, pero con residencia en Llano Abajo de Guararé, cédula 9-133-596, número casa 17. Detalles y por menores. Sí, señor. ¡Venga, la princesa del canto, María del Carmen Marín, distinguida bella dama trovera de la décima parameña, de quién cantaba usted! ¡Qué bien! Dos pies de la pluma de Carlos Francisco Chamarín, el tercero de Mario Luis Delgado y los demás improvisando. ¡Mira usted! ¡Mira usted!